FECIRMES anuncia un paro de 24 horas. José Elio Alba, ¿bajo qué argumentos? Candidja, Obando del FECIRMES nos amplía. ¿Por qué es que anuncian el paro de 24 horas? Muy buenas tardes. Informarles a toda la población que lamentablemente ha habido un incumplimiento. Incumplimiento con la ciudad de Santa Cruz. Hace más de un año que venimos pidiendo que se nos den los ítems para la ciudad de Santa Cruz. Para los hospitales de segundo nivel, para los centros de salud. Y lamentablemente, sea por una inoperancia o porque no se hizo el trámite como debió hacerse. Y en el momento adecuado, hasta ahora no tenemos una solución. ¿Quiénes son los encargados para dotar los ítems al FECIRMES? Tenemos al municipio que ha habido una firma de convenio el año pasado. Donde se comprometieron a darnos 150 ítems y hasta la fecha no hay nada. ¿Eso qué significa que haya un paro del FECIRME? ¿Qué significa para la gente que tiene que ser atendida desde mañana? Bueno, mañana los centros y los hospitales estarán cerrados a la atención normal. Reforzaremos la emergencia porque queremos que la gente sepa que esto no es porque nosotros queremos dejar de trabajar. Simplemente queremos que nos den las condiciones para trabajar. Vamos a reforzar las emergencias, vamos a colaborar en todo lo que se pueda. Pero vemos que el paro ya es lo último que tenemos que hacer para que nos escuchen. ¿Qué tipo de centros? ¿Cuántos centros estarán cerrados mañana? Todos los centros de salud de primer nivel, los hospitales de segundo nivel y los hospitales de tercer nivel. Este es un paro departamental, no es un paro solo para la ciudad. ¿Se espera el acercamiento a autoridades para que puedan dotar de estos ítems? Nosotros nunca hemos agotado el diálogo ni lo vamos a hacer. Vamos a estar a la espera que ellos se acerquen a nosotros y nos den buenas noticias, no para nosotros sino para el pueblo, que ellos mismos están cumpliendo con lo que prometen. En caso de que no haya una solución, ¿qué se viene después del día de marzo? Esperaremos a que ellos se aproximen, que el Ministerio de Salud haga los trámites que tiene que hacer, que el Ministerio de Finanzas haga lo mismo. Caso contrario, pues nos veremos en la necesidad de tener otro tipo de medidas. Muy bien, muchas gracias. Esta es la información que tenemos desde el FECIRME.